Y van trayendo a distintos personajes, ¿no? En un primer punto traen a Ischel Cisneros, que es periodista. Creo que ella es un poquito más congruente con lo que se va a decir. Vamos a escuchar un poquito de lo que dice Ischel Cisneros, porque es lo que le da un poco de sentido, quizás. Vamos a entrarle, yo no les voy a dar como todos los spoilers, pero escuchen lo que dice Ischel sobre la consulta. ... acompañadas y animadas en su doloroso caminar, pero su paso, su ritmo, su velocidad, su compañía y su destino corresponde a ellas y solo a ellas decirlo. Sí, está también el riesgo de que el oficialismo use esta consulta popular para avalar otras consultas falsas con las que han cubierto el carácter depredador de sus megaproyectos en los territorios de los originarios. Bueno, esas no fueron consultas. Justo me emocionaba empezar con esto, porque las palabras, incluso como está redactada la pregunta que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es difícil entenderle. Y eso es una realidad. A lo mejor en un espacio como este, puede ser que no, porque están mucho más empapadas y empapados de las legislaciones de nuestro país y de nuestra Constitución. Pero a la gente allá afuera, si le lees la pregunta que ya se hizo a favor de mencionar el consejero Martín Fass, la verdad es que está bastante rebuscada y tiene muy poca cercanía con lo que la gente está buscando con esta pregunta. ¿Qué es justicia para las víctimas? Como bien lo dicen las y los zapatistas en uno de los comunicados que acaban de sacar. A mí lo que me interesaría mucho de este espacio es que supiéramos explicarle a la gente qué es esto, por qué estás votando. Y para eso también tendríamos que preguntarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además organizaciones muy importantes en este país y colectivos muy importantes en este país, incluso también ciudadanas y ciudadanos como Elementa, la organización Elementa y la organización Justicia Transicional MX y la activista de derechos humanos Calicho Stofie, le preguntaron a la Suprema Corte cuáles eran los alcances reales de esta pregunta. ¿Por qué? Porque si vas a la calle y volteas a ver los carteles que han pegado, dice que con esta consulta vamos a enjuiciar a los expresidentes y a ciertos expresidentes. Pero si lees la pregunta que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no necesariamente te queda claro que eso es lo que va a suceder y que solamente con esta pregunta se pueden enjuiciar a esos expresidentes. Entonces me parece muy importante estos ejercicios que están haciendo organizaciones y ciudadanos preguntándole a la Corte cuáles son los alcances reales de esta consulta, cuáles son los alcances reales de que la gente vote por el sí, pero también cuáles son los alcances reales de que si esto fuera votado por el no. Entonces creo que hay mucho que podemos trabajar al respecto y lo que me gustaría en este espacio es que todos ustedes que van a hablar después de mí nos den un poco de luz a la ciudadanía y ahí me voy a incluir yo también para dar algunos comentarios sobre lo que yo considero que esta pregunta hace para que la gente pueda votar realmente y sentirse segura que cuando vaya a votar por el sí o vaya a votar por el no sepa por qué votó y después de que votó qué va a suceder cuando votó. Y no nada más se quede en esta retórica que nos han implantado muy específica sobre los expresidentes. Al final creo que este ejercicio de consulta popular es sumamente valioso. Este ejercicio de consulta popular llegó ahí tras la lucha de muchas y muchos ciudadanos en este país que lograron que se legislara al respecto de la consulta popular en este país y que se hiciera vinculante además las decisiones de las consultas populares en este país y eso creo que tenemos que decirlo con todas sus letras. Nosotras y nosotros vamos a poder ir a votar este primero de agosto porque hay muchas personas que estuvieron empujando para que pudiéramos participar y esto es lo que podemos hacer en esta consulta popular. Ya me quedan muy poquitos segundos pero en el segundo va. Estoy de acuerdo. Debo decir que estoy de acuerdo en cierto punto con Ischel Cisneros porque uno, la pregunta que pone la Suprema Corte no delimita que se pueda, que solamente se vaya a juzgar de Salinas a Peña Nieto. No lo delimita en un espacio de tiempo. Eso lo hace Morena, ¿no? Eso lo hace mucho más Morena, pero particularmente la pregunta original era, era, o sea, la pregunta original por la que más de dos millones de mexicanos, incluso la pregunta original que el propio presidente López Obrador solicitó, ¿no? Mandó para que se hiciera consulta, si la delimitaba. Lo que hizo la Suprema Corte fue eliminar esa delimitación en tiempo y espacio y abrirla a los actores políticos del pasado, ¿no? Rompió esta parte de solamente los expresidentes del periodo neoliberal, que es algo que sí contemplaban las preguntas originales, lo destruyen y lo abren a los actores políticos del pasado. Yo eso lo encuentro valioso. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de expresidentes, sino que estamos hablando de secretarios de gobernación, secretarios del trabajo, expolicías o superpolicías, vaya, cualquier tipo de funcionario que hubiera tomado una decisión de, vaya, que repercutiera en la sociedad como Acteala, Yotzinapa, Foba, Proa, etcétera. Entonces, no hablamos solamente de un espacio-tiempo delimitado y ya, que la campaña que se está haciendo es justamente por ellos, sí. ¿Pero por qué por ellos? Porque muchos de los delitos que ocurrieron dentro de ese periodo todavía pueden ser judicializables. Si nos vamos más para atrás, es mucho más complicado que se puedan judicializar algunas carpetas de investigación por la, por el tiempo, porque ya muchos habrían prescritos. Y vaya, si desde el tiempo de Salinas ahorita estamos hablando que ya pudieron haber prescrito varios delitos, si nos vamos más para atrás, Díaz Ordaz, Miguel de la Madrid, ya, López Portillo, bueno, estamos hablando de muchos años y muchos delitos que, por supuesto, se cometieron dentro de esos periodos, pero que ya no serían judicializables. Pero independientemente, y repito, como les decía al inicio, de si se judicializa o no se judicializa, es algo que se tendrá que determinar conforme se abren carpetas de investigación. Ahí es en donde también entra mi duda de si se abrirán o no se abrirán. Lo que es un hecho, lo que es indudable, es que entraremos en un proceso de esclarecimiento de hechos que a los ciudadanos nos va a dar herramientas y va a cambiar la historia. De eso estoy segura y de eso creo que todos estamos seguros. De la parte de la judicialización, pues dependerán varias cosas, de si todavía son judicializables los delitos, las carpetas, y no solamente hablamos de los expresidentes. En esa parte estoy totalmente de acuerdo con Isabel y creo que sí tenemos que tener esta certeza de que lo único que tenemos seguro al 100% con la consulta popular de este 1 de agosto es que de ser vinculante, los mexicanos tendremos en nuestra mano el poder y estaremos presionando a las autoridades para que se esclarezcan muchas cosas del pasado. Y saquemos de la bolsa Ayotzinapa y saquemos de la bolsa también, este, por ejemplo, bueno, no, saquemos solo de la bolsa Ayotzinapa. ¿Por qué sacó de la bolsa Ayotzinapa? Porque Ayotzinapa ya tiene su propia comisión de la verdad. O sea, Ayotzinapa ya está siendo investigado, ¿no? La verdad histórica ya está siendo investigada. Otros delitos se siguen investigando, pero hay otras decisiones que están completamente aisladas, que no han tenido ese nivel de presión, que son por las que estamos abogando. Entonces, saco de la bolsa los 43, pero hay muchos otros que entraron similares en periodos previos y posteriores que merecen esa misma atención. Entonces, lo que tenemos seguro de a bote pronto es que si se convierte en vinculante la consulta popular, entrar a un proceso de esclarecimiento mucho más grande del que hemos tenido hasta ahorita con la llegada de la 4T, ¿no? Eso sí hay que dejarlo claro. De ahí a que se haga un juicio, juicio como tal de verlos en la cárcel, lo veo complicado por prescripción de delitos e incluso, vaya, recursos del fiscal y la voluntad del fiscal. Porque la propia consulta sí presiona, pero no dice, no tiene la palabra literal en la pregunta de la consulta de que se abrirán carpetas de investigación. De lo que sí habla es de un proceso de esclarecimiento para conocer la verdad de decisiones políticas que se habrían tomado por actores políticos del pasado, ¿no? Eso sí viene en la pregunta de la consulta y lo que tenemos por hecho es que se va a hacer un proceso de esclarecimiento que nos va a dar los mexicanos herramientas históricas. Pero este punto que tiene, que por supuesto tiene Ixchel, es un punto que sí hay que dejar claro, independiente, independientemente de la presión que queramos los ciudadanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.